For Meyer, Florida. Muy bien, For Meyer, Florida. ¿Cuándo tuviste tu entrevista? El viernes a las 7 y 15 de la mañana. ¡Wow! Bueno, pues el escenario es todo tuyo. Cuéntanos cómo fue. Nada, llego a 7 y 5 prácticamente. Enseguida entregué la carta, me dieron un número, P3, el P3. Me senté, lo que fui al baño y regresé y me llamaron. Un oficial muy cariñosa, muy buena gente. Me sentí bien cómoda con ella. No tuvimos mucho small talk porque la oficina en la que ella me entró quedaba ahí cerquitica. Me puso en una oficina y me dijo que me iba a hacer la entrevista a través de un tablet. Que ella iba a estar en otra oficina, que me podía quitar el tapabocas y ella también. Antes de irse para la oficina me dice que sí tengo algo que decirle. Le dije que sí, que había tenido un ticket de tráfico después que envié, pero ahí estaba la prueba que todo estaba pago. Que había olvidado poner mi certificado de Medical Assistant que había hecho. Y que tengo un arreglo de pago con el IRS que había puesto esa pregunta mal. ¿Cuánto inglés tienes? Me imagino que sí tienes inglés entonces, ¿no? Para poder explicar todo eso. No, yo lo practiqué. Lo preparé porque no tengo inglés. Lo entiendo, lo escribo, pero al hablar me pongo nerviosa. Pero me preparé. Ella me dijo, ok. Te llevo los documentos. Y fue muy, en una entrevista con mucho detalle. Me dijo, ok, vamos a empezar por la lectura. Yo te voy a imprimir unos documentos. Tú los vas a coger. Y así con la lectura y con la escritura. Hicimos juramento sentada porque era a través del tablet. Entonces me pasó la hojita de la lectura. Le leí bien la... Le escribí bien. Me dijo que lo... Ve, ya, búscalo. Entonces fue en una hoja, no fue en una tablet. Sí, no, me imprimió la hoja con las tres oraciones a leer. Y me dijo, léeme la primera. Se la leí y me iba diciendo, muy bien, la pasaste. Ahora escríbeme esta. Y me hablaba muy despacio. Bien despacio, un inglés clarito que yo le entendía a la perfección. Escribí, me lo puso ahí. Me dijo, muy bien, lo pasaste. Ella venía y buscaba el documento. Se lo llevó. Entonces me hizo la cívica. No recuerdo si me hizo cinco, si me hizo seis. Porque yo creo que me hizo tres porque son las únicas que recuerdo. No recuerdo más. Y muy suavecito y me miraba, ¿sabes? Me daba confianza. Como tal de la N-400, lo que me hizo fue corroborar información. Dime tu número de teléfono, el año en que naciste, tienes dos hijos, se llaman así, este es tu esposo. Corroborar. ¿Dónde estuvo el... Ninguna definición. Incluso cuando las preguntas eran de, ¿sabes? Estaba ella misma con la cabeza, me decía, ¿are you willing tal cosa? Como que dijera que sí, me iba a estar guiando. Perfecto todo. Pero, como yo tengo ese arreglo de pago con el IRS, ella me pidió información de más. Me pidió que le tengo que enviar los transcripts de los taxes. Porque parece que no le quedó claro. Porque el documento que yo le llevo a ella es uno que el IRS me envió de cuando empecé el arreglo de pago, que es hasta septiembre 20. Y ella me dice, ¿tú terminaste de pagar? Le dije, no, no he terminado de pagar. Pero yo le llevé el statement del banco con la... ¿sabes? Con el último pago que fuera en julio. Bueno, parece que no le fue... No le bastó. Entonces ella quiere, parece que rectificarlo. Me dijo, envíamelo lo antes posible. Cuando me lo envíes y corrobore que todo esté bien, entonces te mandamos una carta con la fecha para el juramento. ¿Ya lo enviaste, no? ¿Ya lo enviaste? Ya lo solicité. Porque uno entra al IRS y tú lo solicitas. Y ellos de 5 a 10 días te lo envían. Pero entonces hay un año que no me está... También puedes imprimir las transcripciones, ¿eh? Sí se puede imprimir en el mismo momento. Ella me especificó que pidiera que me llegaran por correo, en papel. Y de ahí yo enviárselas a ella. Pero hay un año que no me aparece, que es el 2016, porque yo esos taxis le tuve que hacer una enmienda. Entonces no sé, ahí creo que voy a tener que ver a un abogado que me diga... ¿Pero los de 2016 también los debes? No, yo las debo en el 2020, pero ella me pidió los 5 años y se quedó una copia de los 5 años. Sí, va a tener que ir con un abogado nomás para que haga una aclaración, ¿verdad? Que no se tienen esos y es todo. Y es lo mejor que se puede hacer. Sí, 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 sí. Ahí estoy todavía a un pasito. Sí, pero ya es... O sea, lo tuyo nomás es de demostrar. Y la verdad es que tal vez se tocó un oficial no muy habilidoso, porque los que tienen la habilidad en ese momento lo pasan o simplemente lo pasan con un supervisor y el supervisor lo revisa. Entonces... Exacto. Lleva el documento, que el documento... Porque esos taxes yo los hice junto con mi esposo y yo en ese año estaba de ama de casa, ¿sí? La debo es de él, bueno, es de los dos. El matrimonio es una comunidad. El matrimonio es una comunidad, ambos lo deben. Pero bueno, como quiera, con la prueba que tú llevaste, hubiera sido más que suficiente para que el oficial dictaminara en ese momento o mandarlo con un supervisor, pero no pedirte extra. Ahora, sí, hazlo lo más rápido posible. Ve con un abogado lo más rápido posible o con un preparador de impuestos para que te diga qué forma se puede agarrar o cómo se puede descargar en ese instante o pedir. Y lo que manda es mándalo certificado. Muy importante. No importa que lo dejas en la oficina. Tiene que ser certificado, porque si no lo certificas, ellos se pierden, nunca lo recibieron y si no contestas en cierta cantidad de tiempo, que son 35, 45 días a veces, te dan por perdido tu caso. Ya me llegó la carta que tengo que enviarlo antes de septiembre 13. Lo único que me falta es ese 2016 porque tuve que hacer una enmienda que no me aparece porque ya lo demás, ya lo empecé a hacer. Es cuestión de esperar. Muy bien, pero la verdad no vas a tener ningún problema. Esto fue un pequeño percance, pero no pasa nada. Te van a dar la ciudadanía porque te lo van a dar y pues entre más rápido lo envíes y más rápido se haga, más rápido te mandan tu cita de tu ceremonia. Sí, cómo no, cómo no. Pues muchas gracias por tu experiencia. La verdad que te deseo suerte, pero de todas maneras te la van a dar, pero de todas maneras, qué bueno que ibas bien preparada. Me encanta que te hayas preparado previamente a responder esas preguntas que tú sabías que tenías que decir. Eso es clave. Si no se tiene mucho inglés, tú practica en voz alta lo que debes de corregir, todo eso. Eso yo hacía y lo repetía cada rato. Oficer, a mí se me olvidó tal cosa y me sentí súper cómoda. Y me dijo, tú me tienes algo que decir. Y yo, ah, sí, mira estos documentos aquí. Y me dijo, ah, ok, perfecto. Y que aquí hay fama en esta ciudad de que los oficiales son un poquito racistas, según los comentarios. No fue mi experiencia. Ella fue bien, me la hizo fácil, muy cómoda. Tampoco tenía mucho que preguntarme. Tengo un solo viaje, un solo matrimonio. Pero sí fue bien, bien. Y sí, también, como uno está tan preparado, lo ve así. La verdad. Sí, saben leer, saben leer las situaciones oficiales. Si yo, cuando antes practicaba, me daba cuenta con las personas que estaban practicadas. O sea, en dos, tres, decía, esta persona está más que lista. No ocupo preguntarle más. Pero nada más por el afán de practicar, les preguntaba más. Pero yo sabía, esta persona está súper preparada. Los oficiales así lo detectan también. No, y yo llevaba tiempo. Yo me decido aplicar porque yo, antes de aplicar, empecé a estudiar contigo. Yo, mientras fregaba, yo dije, oye, el ejercicio es fácil. No es una cosa que no se puede. Pero a ver, espérame, espérame. Tengo mucha curiosidad porque ha habido personas que me dicen esto. Y esos son los casos que me sorprenden mucho. Que me descubrieron antes de aplicar y se animaron a aplicar con los videos. Pero, ¿cómo fue que me descubriste? O sea, ¿te recomendó alguien? No, yo soy una polilla de YouTube. Y como tenía ese interés, te busqué. Vaya, vi a varios. La forma en la que tú lo haces, para mí fue la perfecta, la verdad. Sí, bueno, fue la perfecta a tu necesidad, que es lo que hay que aclarar. Existen otros que tal vez le sirve a otra persona porque enseñan. Sí, yo a veces escuchaba a otros como para oír otro acento. Pero al final no regresaba contigo. Y a mi esposo, yo lo que, porque él también tuvo la entrevista ese mismo día. Y yo le diría a la profesora de él como tú, no te apures en responder, espera, no le interrumpas, tómate tu tiempo. Todos los tips yo se los iba transmitiendo porque él no tenía mucho tiempo para verte. Déjame preguntarte, ¿tu esposo sí le dieron la ciudadanía o pasó lo mismo? Mi esposo, no, mi esposo tiene que regresar también porque se equivocó en las cívicas. Él no tuvo realmente mucho tiempo para prepararse. Yo repasaba con, no, ¿sabes? No, tiene que regresar. Pero nada, por la cívica, ¿sabes? Ahí se lo pusieron. Tienes otra oportunidad por el conocimiento de la historia del gobierno. Bueno, pues a estudiar fuertemente, ¿verdad? Tiene dos meses para eso. Pues una, muchas felicidades para ti, Adriana. Estás a un pasito. A tu esposo le deseo mucha suerte. Que le ponga ganas, que le ponga todo. Nomás se tiene que esforzar una vez más y va a lograr, ¿verdad? Es todo lo que se tiene que hacer. Pues un abrazo a ambos. Gracias, gracias por tu trabajo, tu dedicación, que lo haces. Muy bien. Perfecto. Felicidades por tus niños, ¿eh? Están muy bonitos. Ay, sí. Están terribles. Gracias. Hasta luego, Adriana. Chao. Chao para otra persona. Ay.